Para que siempre nos recuerden Maestro de maestros Franklin Turcachi y Gerardo Morano De Franklin Boy Llegué a este mundo sin nada Y sin nada me iré El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quieranme como yo soy Si errores he cometido Espero que me perdonen Viviendo no más molesto Quieranme como yo soy Si errores he cometido Si errores he cometido Espero que me perdonen Cuando me muera Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Me llevaré Familia y amigos Me llorarán De Franklin De Franklin Pero ahí está Y Gerardo Moraco El más querido Ecuador Cuando me muera Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán De Franklin De Franklin Que buena está Y Gerardo Moraco El más querido De Ecuador Almotiv Prai Almotiv ¡Gracias!